Hola, soy Temporal72, espero que estén teniendo un muy buen día y bienvenidos a un nuevo episodio de... TEMPORAL REACTIONS Bueno, acá con barba arreglada y todo, ya estoy listo para continuar con otras bandas que no han aparecido en el canal Como ya lo he dicho, pues ya este viernes va a ser como el pre del especial de BTS Porque a partir de la próxima semana todos los viernes van a ser de BTS, todo el álbum Map of the Soul 7 Entonces pues tengo que aprovechar para darle espacio a otras bandas que no han aparecido Y pues eventualmente también tengo que volver a hacer otras que ya he hecho Quiero volver a escuchar Mamamoo, quiero volver a escuchar Dreamcatcher Tengo que volver con Day6, tengo que volver con The Rose, tengo que volver con otras Tengo que darle la otra oportunidad que les dije a Big Bang Entonces sí, hay hartas cosas ahí Pero ya casi también viene el especial de 10.000 Que es con el tema que suena al inicio de las reacciones Entonces espérenlo, va a ser muy funky y divertido Bueno, antes de empezar no se les olvide suscribirse al canal Déjenme saber qué opinión en los comentarios, sus recomendaciones Me pueden seguir en Instagram, Facebook, TikTok Que abrí para unos videos chistosos Ahí están, curiosos Y si tienen algún tiempo estoy haciendo transmisiones los martes y los jueves De 5 a 7 de la tarde en hora colombiana Entonces los espero ahí, los dejo el link en la descripción Esta es una banda que ya también han recomendado bastante Entonces esto se llama Red Velvet Y la canción se llama Psycho No sé cómo vaya a sonar Según parece es una banda femenina Bueno, pues sin nada más que decir Hagámosle Esto es Red Velvet, Psycho Ok No, me esperaba eso El pizzicato así de cuerdas Eso suena como un pilín Eso tampoco me lo esperaba Bueno, antes de que cambie de sección Quería decir que me gustó el inicio Que fuera como con las cuerdas como tal Eso se notaba que era como un violín Porque tiene un registro agudito El puro inicio que sonaba Luego siguieron haciendo ese mismo ritmo Pero pues ya le metieron sintetizadores y otras cosas De hecho esta canción hasta ahora Está sonando mucho más al estilo lo que sería el pop normal Me gustó mucho el sintetizador Que eso se llama como un arpegiador Básicamente es el que sonaba Eso en un programa Uno básicamente lo pone Uno puede escoger como Qué notas va a repetirse en la secuencia Y uno escoge como la subdivisión en la que quiere que se repita Entonces digamos Ahí es Taca, 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 taca Y después en la segunda vuelta Empezó a sonar un bajo de sintetizador Haciendo el tum, 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 tum Pues acentuando todo Y como ayudando a crecer más el tema Hasta ahora me está gustando Vamos a ver qué pasa Lo pausé porque sé que ahí se acaba la sección Entonces vamos Esa melodía está chévere Esa melodía está chévere Y después en la sección Su voz es repetir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, quiero volverlo a escuchar. Escucho este pedazo y yo creo que no la paras al coro. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 No me esperaba ese susurro al final Ok, el puente me pareció chévere Como un pedazo que variaron todos los sintetizadores con los que ya venían antes Y el penúltimo acorde antes de entrar al último coro me gustó mucho Hubo una tensión interesante ahí También en el último coro como tal y en la variación que hubo después de su último coro Metieron otro tipo de sintetizadores que llenaban más Yo no sé si vieron uno que hacía como Ese efecto como Lo hacía como cada cuatro compasos O cada ocho Una cosa así Como era muy cíclico Y de hecho con ese se acababa la canción Entonces estuvo muy curioso porque ese también ayudó a que se sintiera como el último coro Que el último coro generalmente pues se tiene que sentir como con mucha más fuerza Me gustó en sí es una canción consistente Tuvo varias sones interesantes Me gustó mucho como en el segundo verso utilizaron lo puro Lo que usaron al puro inicio Eso me gustó mucho Y pues sí tiene buena melodía Me gustó como la elección de los sintetizadores Va como muy acorde a lo que ellos querían presentar Como que sonara muy pop ¿Qué más puedo decir? Yo siento que es como un estilo de música como muy De pronto como muy feliz para mi gusto Igual no tenía nada de malo ahí Ya es como un gusto personal Pero sí como lo siento pues Es como una Como un estilo de música muy relajado Como yo me podría sentar a escuchar Y relajarme un rato Y ya Es así calmadito Pero sí me gustó Y bueno hay una más de la lista de las nuevas Tengo la lista larga Pero bueno Entonces para comunicarles Básicamente con el canal van a estar pasando varias cosas que he estado planeando Entonces se los pongo así como en el orden Primero voy a sacar el especial de 10.000 Que es la canción que son el intro de las reacciones Luego voy a hacer mi primer análisis musical Pero eso va a ser en inglés De alguna de las bandas que escuchan en inglés El segundo análisis va a ser en español Quiero ver como el formato en el que lo voy a hacer Porque lo quiero hacer muy a mi estilo Como botando datos musicales interesantes Pero tampoco sin que sea tan denso Explicando muy bien las cosas Muy conciso También se viene pues el especial de BTS Y por mi parte Por lo que he estado en el rock en español Con esa parte de mi audiencia voy a hacer Un envío Escuchando un álbum completo Entonces Según como salga eso Eventualmente voy a hacer eso Con todas las acciones que tengo en mi canal Entonces voy a escuchar probablemente Algún álbum completo de metal Así en inglés igual La idea es que todos los suscriptores que puedan Se metan Entonces Obviamente si me escriben en español Yo hablo en español Si me escriben en inglés Yo hablo en inglés La idea es como que este canal Sea de estos dos lenguajes Porque me gustan mucho Entonces si En algún punto Voy a escuchar algún álbum completo De K-pop Entonces estén pendientes Esto solo acaba de empezar Estoy muy contento con el canal Entonces si Estén pendientes También les quería agradecer de paso Yo creo que eso sería Todo lo que tenía que decir por esta canción Y todo lo que tenía que decir por hoy Entonces espero que estén muy bien Que tengan un muy buen día Y bueno Ya estoy grabando esto como Al inicio de Semana Santa Mañana y pasado mañana Van a ser festivos Igual voy a subir videos Como les dije El viernes va El pre Del especial de BTS Entonces si Entonces espero que estén muy bien Los veo en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!